En lo absoluto no llevaría ni va a llevar al mismo escenario del año pasado por una simple y sencilla razón. En esta ocasión las quejas y denuncias son de partidos contra partidos y no tenemos una sola queja en contra de la organización de las elecciones desde el 2003. Por primera vez ha sido un proceso sin una sola queja la que llevamos en estos momentos. Entonces no pudiera judicializarse. Si ustedes recuerdan, el año pasado la mayoría de las quejas y denuncias tenía mucho que ver con la institución que llevó a cabo los comicios. En esta ocasión no tenemos una sola queja. Lo demás han sido quejas entre candidatos, entre partidos y muchas de ellas. Nada más un dato, tenemos hasta el día de ayer 231 quejas de partidos contra partidos. De todas esas, solamente tres han procedido en el tribunal.